En el Conurbano un auto estacionado es un auto regalado y sobre todo si el conductor está adentro y esto sucedió sorprendido por delincuentes de esta manera una película de terror termina siendo esto a gusto porque ahí vienen caminando los delincuentes. El nivel de violencia es tremendo, este hombre está bajándose del auto en la zona de libertad. Merlo, y escuchá. Lo hace tirar al piso, pero mirá esto, porque no es lo peor, lo peor está por venir. Tirale uno, le dije, y le disparan. El hombre está en el piso indefenso y disparan igual. Se le sacó la zapatilla, todo, de remate, hasta en pata lo dejaron, increíble. Y sigue, escuchá. Me robaron el auto, dice, ¿no? Y la película sigue, 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 porque después aparecen vecinos y demás. Estamos en vivo, Maxi Real, Maxi, buen jueves. Qué grito desesperado este chico, ¿no? Que además pide ayuda todo el tiempo. Sí, espero que sea un buen jueves, ¿no? Para esta persona. Yo cuando veo el video realmente se me pone la piel de gallina. Imagino la gente que está observando, que está visualizando este registro a través de nuestra pantalla. Porque realmente hace tiempo, Augusto, a ver si coincidís conmigo, no escuchamos en primera persona un pedido de auxilio de tales características, ¿no? Delincuentes que, según me cuentan aquí, toda la secuencia, esto pasó hace dos días atrás, a las casi 12 o menos 20 de la noche. En esta calle Beltrán, al 1900. Este es un barrio, Altos de la Soledad, se llama, por el otro lado, La Escondida, pero pertenece todo esto a lo que es libertad en Merlo. Ya nos dijeron que estos delincuentes habían estado tomando cerveza en frente unos días antes. Los delincuentes, evidentemente, o están al acecho, dijeron, vamos a chorearle a este vecino, o ya lo habían carpeteado, no sé. Pero ya los habían visto los vecinos a estos delincuentes que serían del barrio y que no dudan en disparar. Lo que estoy tratando de corroborar, de hecho estoy tocando timbre en esta casa porque me dijeron que aquí en la esquina son los dueños, justamente, de todo este complejo donde ocurre. Aquí hay distintos departamentos, hay un estacionamiento. El muchacho había dejado el auto en este lugar y había salido, justamente, estaba llegando del trabajo y en ese momento es abordado por estos delincuentes que vienen a pie. Lo que les decía, estoy tratando de corroborar la información porque el disparo que se escucha, que se ve, esa detonación por parte de uno de los delincuentes que está casi subiéndose al auto y aprieta el gatillo. Me dice una vecina que fue en dirección, así como estoy caminando yo, el balazo, a este lugar, a donde estaba la vecina, que es la dueña justamente de todo este complejo de edificios, que salió a ver qué pasaba, que salió en auxilio justamente de la víctima del asalto. No, y lo que me cuenta una vecina es que la hiere, que recibe el impacto de bala de ese delincuente, ¿se entiende? Por eso es que estoy tratando de corroborar, aquí están las persianas bajas de este domicilio, y el muchacho, la víctima del asalto, que no recibió ningún disparo por parte de los delincuentes, ya se mudó, huyó del lugar, se fue a la casa de un familiar. Alquilaba acá y no está, está todo cerrado. Es que Maxi... Según el relato de uno de los vecinos me decía, me no le dieron las patas al otro día para correr de este lugar. El nivel de shock en el que estaba ese chico, con los gritos desesperados que se escuchaban, lo dejaron descalzo además, porque lo tiran al piso, lo amenazan con matarlo todo el tiempo, y de remate le sacan las zapatillas, o sea, ese chico quedó en un estado de shock total, ¿no? Total. El tema que ahora, bueno, estamos a la espera de testimonios, Maxi, estamos esperando que madure un poquito el movimiento en el barrio para ver si terminamos de cerrar la película esta, ¿no? Qué tremendo. Sí, sobre todo, a ver, Adri, porque, a ver, son del barrio, por ejemplo, ya estuvieron merodeando la zona, este dato de que estaban tomando cerveza, que se juntan aquí enfrente, hay un descampado, muestra, Clau, este... Andás a ver si estudiando el barrio, estudiando el lugar, ¿no? Para volver un par de días después. Sí, sí, o realmente, a ver, están tan desorbitados que se desconocen, como se dice en la jerga, o desconocen a los propios vecinos del lugar, a dónde viven. Tal cual. Claro, y lo ven regalado a este hombre que está bajando, que llega del laburo, y a punta de pistola, realmente es escalofriante escuchar el relato una y otra vez de la víctima de este robo. Y después la mujer, cuando sale, porque la secuencia termina que él se sube a la moto de un vecino, y los va a correr, los va a buscar. Los va a perseguir, sí, sí. Sí, así con lo puesto. Y la mujer diciéndole... Claro. Con lo puesto, sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Le dice la mujer. Bueno, vamos a corroborar justamente ese dato. El vecino ya se mudó, no está más. Y esta vecina que es la dueña justamente de este complejo, que por lo que me cuentan, ese disparo que sale del arma del delincuente, impacta en la humanidad de esta persona. En un rato, todos los detalles aquí, con la preocupación latente de la inseguridad que viven a diario en Libertad Partido de Merlo.